Luego de la subluación del 30 de septiembre, en Palacio de Gobierno, el tema de seguridad es prioridad. Este viernes el gabinete analizará la posibilidad de extender el estado de excepción. Lo vamos a valor mañana, por cuanto tenemos que tener un reporte de las Fuerzas Armadas sobre la situación de seguridad en la República. De acuerdo al ministro de Seguridad Interna y Externa, pese a que la percepción es que se está retomando la calma, hay que estudiar con detenimiento la situación del país. Si es que las circunstancias ameritan por alguna razón continuar el estado de excepción, se tomará esa decisión o se lo levantará o se restringirá a ciertas áreas. Otra de las decisiones que se puede tomar es el cambio de mando del Sistema de Inteligencia Nacional. Sí, cabe esa posibilidad, pero sobre todo nosotros estamos frente a una situación de insubordinación. El alcalde de Quito también llegó hasta Carondelet con la preocupación de que se retome el control policial en la ciudad. Hemos tenido debilidad en los componentes de control de tránsito, particularmente carril exclusivo y control del sistema pico y placa. De otro lado, el gobierno organiza para la próxima semana una movilización por la democracia. De respaldo al proceso democrático del país y eso lo vamos a realizar el día viernes 15 a partir de las 17 horas en la Plaza de San Francisco. El problema, según este funcionario, es que el golpe de estado inició el 30 de septiembre y que aún no ha terminado. Gustavo Merino, Gama Noticias.